Hacemos un espacio para presentarles al siguiente grupo musical, Rebeca y Joseph, que por ocasión primera participaban en el festival. Hacemos un espacio para años y escarregados e cazables Te miramos a eating Porque en el festival é un fruto del sur Bailón Bailón Fomentbra Cón Al lado Bailón Al lado Bailón Al lado Fíjate que nosotros, mira, Rebeca y Joseph es un dúo que nació aproximadamente 5 años y medio y pues nuestra ilusión, pienso que nuestro proyecto es pues llegar a tocar todos aquellos corazones con nuestro género que es bachata contemporánea y pues poder pegar un tema en un momento más allá y esperamos de que pues el público lo escuche, lo vea y pues que nos opinen, que piensan, porque este es un proyecto para ellos. Rebeca, un placer tenerte acá con nosotros en esta festividad de los salvadoreños, especialmente en el día más importante, como es el día del festival salvadoreño americano. Claro que sí, para mí también es un placer también estar aquí y que nos hayan invitado a este festival y poder traer un poco de nuestra música. ¿Dónde pueden encontrar la música de Joseph y tu compañera? Mira, se pueden ir a nuestro sitio web que es rebecaenjoseph.com y también nos pueden buscar en Facebook como rebecaenjoseph.com y ahí pueden encontrar nuestra música, nuestro sencillo que viene muy pronto y también el calendario de las presentaciones donde vamos a estar tocando. ¿Qué podría resaltar de este día, Joseph, como salvadoreño? Fíjate que este es un evento, este, muy, es muy sonado. Yo creo que una de las cosas que yo puedo decir de este festival es que la gente llega muy temprano, que no es usual en otro, en otro carnaval.